El romance a escondidas se acabó, ahora esta pareja se demuestra todo su cariño frente a todo el mundo. Tony Costa y Evelyn Beltrán demuestran el gran cariño y amor que se tienen a través de las redes sociales. Si antes únicamente eran mensajes a medias y algunas publicaciones simplemente dándonos a entender que ellos sí tenían una relación, ahora todo es diferente, ellos ya se etiquetan y se dedican cosas en sus respectivas cuentas. Recientemente la influencer mexicana, a quien mejor conocemos como La Bichota, compartió una tierna publicación en Instagram, la cual está siendo grabada por Tony. Con un romántico tema de fondo podemos decir que esta pareja está más contenta que nunca. Para mayo del 2021 se dio a conocer que Adamari López y Tony Costa le estaban poniendo punto final a su relación. Para el mes de octubre ya circulaban los rumores que afirmaban que el bailarín español ya había encontrado un nuevo amor. Durante meses y meses ni Tony ni Evelyn confirmaban su noviazgo. Sin embargo, entre publicaciones e historias, esta pareja nos daba a entender que efectivamente sí estaban juntos. Pero ahora todo es diferente, el bailarín español y la influencer de origen mexicano ya no esconden esta relación sentimental, sino que al contrario se la presumen a los cuatro vientos. Ellos han aprovechado sus cuentas de Instagram para compartir momentos juntos, etiquetarse y hacerse comentarios muy cariñosos. A pesar de que esta publicación dura unos cuantos segundos, esta pareja se ve súper feliz. En el video podemos escuchar la canción ¡Qué bonito! En la versión de la mexicana, Grecia Vallejo, justamente en la parte que dice ¡Qué bonito es sentir que estás aquí, junto a mí! Haciendo referencia a esta canción, Evelyn en la publicación escribió ¡Qué bonito es tenerte en mi vida! Pero esto no es lo más importante, sino que incluso etiquetó a Tony Costa en la publicación. Algo que tampoco nos esperábamos era que el bailarín no solo le pusiera me gusta a esa publicación, sino que también la respondió demostrando su amor abiertamente. Recordemos que la relación entre Tony y Evelyn estuvo prácticamente en secreto la mayoría de los meses hasta este momento. Fue precisamente el 14 de febrero que ambos compartieron la misma fotografía en el mismo lugar y hasta con la misma canción de fondo. A gritos nos estaban diciendo que estaban teniendo una cita en el 14 de febrero. Esa misma semana, Tony Costa confirmó su noviazgo con Evelyn y desde ese momento, él no ha parado de compartir los preciosos momentos que ha vivido al lado de la influencer mexicana. Y aunque en todos los titulares, además de aparecer el nombre de Tony y Evelyn, por supuesto tiene que aparecer el de Adamari López. Tony y Adamari estuvieron juntos por más de 10 años, por lo que hasta la fecha la siguen relacionando con el bailarín español. Adamari se ha mantenido muy al margen de toda esta situación. Ella ha preferido concentrarse en su trabajo y en su rol como madre de Alaya. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.